Creo que en la ilustración es súper importante que esté tu visión de mundo y que tengas una postura crítica al respecto del texto que estás ilustrando. Digamos que mi banderita ideológica es que no por ser adulto tienes que dejar de jugar, por ejemplo, y creo que es como una tendencia natural, ¿cachas? Y me pasa, lo he vivido en el teatro, que los adultos como que les da vergüenza reírse duro o lo que fuere, versus los niños que están ahí y fluyen y hablan y lo que fuere. Entonces, por ejemplo, mucho de eso se ve en mis ilustraciones. Generalmente hay muchos niños y generalmente los adultos son como un contrapeche de los niños y se nota, ¿no? Como ese mundo medio gris y los niños como más juego y más color. Comencé con el Colorín Colorado, que es mi primer libro álbum como autora integral, en un concurso que hace Son Aquarium y no gané, pero tuve mención y después trabajamos conjuntamente con los editores en texto y en gráfica. La historia del Colorín Colorado aparece porque cuando yo era pequeñita me contaban siempre los cuentos, no sé si ahora se acostumbra, pero me contaban los cuentos y al final decían Colorín Colorado, el cuento se acababa, apagaban las luces y todos dormíamos. Y a mí Colorín Colorado me sonaba a nombre y apellido. Entonces era como, ¡ah, Colorín Colorado! Pero era como, se acaba el cuento, apagamos las luces y dormimos. Y fue como, ¡no! Entonces para mí siempre Colorín Colorado era como una figura que la nombraban así como, ¡Blancañeves! ¡Ah, el cuento de Blancañeves! Pero a él lo nombraban y no le contaban su cuento, ¿cachos? Y entonces fue como reivindicación. Y pues me agarré de eso, ¿no? Como que él siempre llega tarde a los cuentos y nunca se entera de cómo va el cuento, ¿no? Y él quería su propio cuento. Y en mi caso por hacer Teatro Clown, A veces como el ritmo o el juego del clown influye un montón en las ilustraciones que hago o en cómo abordo una ilustración. Yo trabajo en digital por muchas razones. Una es por tema ecológico, otra es porque siento que el trabajo manual, el rato que se escanea como que pierde resolución, se ve medio guata guata y llega medio raro a la imprenta. Entonces a mí no me gusta ese cambio y prefiero como emular la textura y la sensación del proceso análogo, pero a través de un proceso digital. Este libro que te contaba, The Piercing, de Estas son mis manos con Lisea de la Antigua, el libro lo iba a hacer Marco Chamorro. Y por lo que fuere viajó o algo así, entonces se quedaron sin ilustrador y yo fui como el reemplazo del marquito un poco. Era súper inexperta, era mi primer libro álbum, estaba súper nerviosa y un poco ver la reacción después de que se acabó el libro del editorial y de la editora que era Connie Duclos de Chile, de la misma Lisea, fue como, uy, quizá sí tengo talento para esto o puedo hacerlo, no sé, me gustaba un montón. Colorín Colorado sale como representante del Ecuador para la lista del IBI en el 2014, me parece. Entonces fue como, no puede ser, qué bacán, yo ni siquiera sabía lo que era el IBI, fue como bacán, lo sentí como una patadita del universo de quizá es por ahí. Y finalmente lo de Matilde, creo que son justo los tres libros de álbumes que he hecho hasta ahora. Matilde, el libro de Matilde surge de una premisa base que era que cuando yo era chiquitita leí un libro en el que le regalaban unos pinceles mágicos, unas pinturas mágicas a un niño y él dibujaba y todo lo que se hacía, lo que dibujaba se volvía real. Y me acuerdo que dibujaba un perrito y el perrito era hermoso y yo decía, ay, yo quiero tener esos marcadores, esos pinceles, lo que fuera, ¿cachas? Digo, bacán, quiero como esa sensación, como, ya sé, es un pincel mágico que vuelve a realidad todo lo que se dibuja. A partir de eso, sobre los fantasmas personales de uno mismo y no se trata como de matarlos o capturarlos o adoctrinarlos, sino más bien como de entenderlos y coexistir con ellos. Entonces es un poco esa metáfora en Matilde. Y bueno, entre medio de toda esta historia me parecía importante también hablar un poco sobre la dinámica de la adultez y de la infancia y la adultez mal entendida como estar grises y solo los personajes que están cercanos a esa idea de creación, de juego, de curiosidad, tienen color y el resto está como gris y no logra ver nada. El meollo del asunto es de encontrar o detectar una idea que realmente tenga potencial para hacer algo más. Encontrar narrativas paralelas. Entonces empiezo a intentar hilar otras historias que solo se cuenten en la ilustración. Siento que el color es como un arma fundamental o una herramienta fundamental para la narración, sobre todo si es que no cuentas con texto. Siento que la infancia y la educación como están planteadas hoy en día a mí no me hacen mucho sentido. Entonces como esa idea de poder aportar de alguna forma, ya sea con mis ilustraciones que quizá el aporte es del 0.11% igual me gusta como ese reto comunicacional y creativo. Creo que el libro-álbum en particular tiene la capacidad de agrupar tres narraciones distintas que coexisten. Una con el texto, una con la ilustración y una tercera que puede aparecer cuando unes las dos cosas. Entonces a mí me parece como la complejidad maravillosa, vista como si fuera súper sencillo, pero además con la oportunidad para mí de contar lo que sea que quiera contar y además con esa necesidad que tiene el libro-álbum de dar a cuenta gotas, pero con la gota precisa para que entiendas toda la historia. O sea, me parece como un reto creativo espectacular y además tengo las herramientas para hacerlo y además me parece un objeto hermoso, ¿cachas? Y además lo leen los niños más que a mí me alucina la infancia. O sea, es como el éxtasis total para mí el libro-álbum. O sea, es como el libro-álbum.